Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. San Juan 15-9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado permanecer en mi amor. La historia nos cuenta de un niñito de Aberdeen, Escocia, a quien no le gustaban las ciruelas pasas, a pesar de que su madre frecuentemente decía que eran buenas para él. Una tarde ella sirvió un postre de ciruelas pasas y el niño se rebeló. La mamá le rogaba, la mamá lo animaba, pero el niño permanecía con la boca cerrada y los brazos cruzados firmemente contra su pecho. Finalmente desesperada, ella le dijo, Dios se va a enojar si no comes esas ciruelas pasas. Y el niño siguió rehusando y fue enviado a la cama. Con el seño fruncido, la madre lo arropó y luego bajó por las escaleras. De golpe sobrevive una violenta tormenta eléctrica. Los relámpagos iluminaban las ventanas. Los rayos rasgaban el cielo y la lluvia caía torrente sobre el techo. La madre subió silenciosamente por las escaleras y miró en el dormitorio de su hijito, esperando verlo acostado. Pero el muchacho se había acercado a la ventana. Observando la furiosa tormenta, dijo, Tanto lío por esas horribles ciruelas pasas. Sabes, podemos sonreír ante el comentario del niño y burlarnos de su falta de entendimiento de Dios. Sin embargo, es probable que estemos luchando con este mismo asunto. Aún los cristianos consagrados pueden aferrarse a la falsa noción de que sus pecados enojan a Dios. Esta idea acerca de Dios está enraizada en el temor, no en el amor. Cuando nuestra experiencia cristiana está basada en el temor, hay muy poco gozo genuino y poder espiritual dinámico en nuestra vida cristiana. Hay otra manera de ver la vida cristiana que hace una diferencia. Las Escrituras enseñan que Dios es amor y nos dicen, Con amor eterno te he amado. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios es bueno, hace el bien y solo desea lo bueno para nosotros. Nuestros pecados no enojan a Dios, lo lastiman profundamente, eso sí. Él no se enoja contra nosotros cuando pecamos. Su corazón se quebranta porque el pecado es destructivo. Nos destruimos a nosotros mismos y no logramos experimentar la vida abundante que nos ofrece. La mayor motivación de vivir una vida santa es sentir que un Dios de amor, que se ha dado su vida por nosotros, se siente dolorido cuando dejamos ese amor por algún placer barato y pecaminoso. Y al igual que un padre amante, Dios siente profundo dolor. Cuando desobedecemos y nos causamos dolor a nosotros mismos. Su único deseo es que tengamos una felicidad genuina y duradera. Si su amor no nos puede mantener fieles, nada lo podrá. Dios te invita a una mejor manera de vivir. Dios te invita a una hermosa vida. Un querido trajo barato. Dios te invita a la sowas. Dios te invita a una otra энергия. Fuh triera. Dios te movimiento, seguiráativamente. Dios te Gracias.